Edgar, te bañaste. No way. Edgar, te bañaste. Edgar, te bañaste. Ya, pendejo. Edgar, perdóname, por favor. No way. No way. No way, ya. No way. Adivina. Que no jodan, descortan. Pobre. Jalón. por lo que el arte dañaste a ver hombre, putas críos de mierda mira a ver tu que...